...el camino verdadero, el que les ofrecerá más éxitos y alegrías. La tarde se va entre palabras, entre pensamientos callados, entre melodías de dolor, entre motes mezcladas y sonrisas entretejidas, entre recuerdos y nostalgias. No hay más espacio y el silencio me dice que es, se ahoga tu voz y tu imagen. Tu vida en el colegio no será más que un bello recuerdo. Respetadas autoridades, profesores, padres, invitados, este ha sido el acto con que el Colegio de Adultos José Abelardo Núñez